Ministerio del Interior Se recibe una llamada por parte del EQ911 a que las unidades de patrullaje preventivo asistan a la manzana 116 donde se encuentra un vehículo sospechoso. Acuden al dicho lugar donde pueden observar un vehículo, una minivan tipo safari la cual ante la presencia de la policía emprende una huida, abandonan el vehículo logran capturar primeramente a dos de estos infractores de la ley posterior a los otros dos infractores. Los detenidos son Andrés P. quien no posee detenciones Adam C. con tres detenciones por robo y asociación ilícita Víctor M. una detención y Eric B. una detención y quien es el que conducía el vehículo Para poder ellos actuar tenían una placa falsa la cual habían hecho unos canales en la parte superior e inferior para de esta manera cubrir la placa del vehículo verdadero Las evidencias encontradas dentro de este vehículo son dos televisores, dos lactos encontramos una cámara fotográfica, varias prendas de vestir y de la misma manera debajo de los asientos un juguete que era un arma con la que ellos actuaban para intimidar a sus víctimas Ministerio del Interior